ya para esto yo le dije a él que fregaron los platos se acaba de meterte a bañar mi amor mira que te he dicho que cuando fueras a jugar pelota que no te ensuciaras ay mami tú sabes que la pelota es mi pasión sé tu pasión tu pasión es fregar los platos y hacerte como el que no viste la soya me has dejado con esto a ti todas las soyas llenas de comida viejo no quisiera coger el carro que no tengo manejar que no sé un millón de dólares que tampoco tengo hay que haber hecho con mi vida carrito mi amor cierra la pila de la ducha mi amor que ese no es el río cauto y se va a acabar el agua estanque mami donde está el estropajo de bañarse what para los típicos para los sangriosos como a ti te duele que lo sea el éxito yo